Aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 salte, salta, le adorale, 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 en el nombre de Jesús, 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 Aleluya, adórale, adórale, que en nombre de Jesús seas exaltado, rey de reyes, señor de señores, con tu guianza, oh, elogín, bendito Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Venimos ante la presencia del Señor y vamos al altar de oración en el nombre de Jesús. Sáltale, adórale, invítala, oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, abaja, abaca, abaca, allá, oh, te adoramos, guíanos, Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo. Purifícanos, paz y sopo, Padre amado, y seremos limpios, lávanos y seremos más blancos que la nieve, Padre. Oh, gracias, Padre, te damos gratitud, creen mío, Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu resto dentro de mí, creen mis hermanos, un corazón limpio. Oh, Yahweh, invocamos tu nombre, Santo, míranos con tus ojos de bondad y misericordia, ten cuidado, Dios mío, de nosotros, porque estamos esculpidos en el hueco de tus manos. Santo, 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 Presencia de Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoro, te salto. Oh, Jesús, aleluya, oh, Yahweh, guíanos, Padre, Abba, por amor a tu nombre, condúcenos, así como el pastor tiene cuidado de la ovejita. Así que cuando la ovejita está en peligro, el pastor está en la expectativa, el cuidado, aleluya, que no venga el lobo, abasaba, oh, gloria a Dios, qué lindo, aleluya. Derrama tu presencia, derrama tu presencia, derrama de tu poder, Abba, Abba, Suataba, Shakata, Amaya, Amake, Ushamaya, Abba, Samaya, Amakaya. Santo, gracias, Padre, gracias, 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 Padre, condúcenos, gracias, gracias. Oh, Padre, por amor a tu nombre, perdónanos, límpianos, sálvanos con tu poder, defiéndenos. Oh, Dios, oye nuestra oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Aquí el Dios que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, es devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh, Río, va, porque es bueno y porque me ha librado todas mis angustias. Mis ojos han visto las ruinas de mis enemigos. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias, Padre, derrama tu presencia. Qué lindo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Padre, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, precioso, amado, precioso, amado. Qué lindo, Dios, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Padre, perdónanos y perdonamos a aquellos que nos ofenden. Líbranos de todo mal, límpianos, Padre, purificanos, Señor, así somos, Señor. Límpianos por amor a tu nombre, llénanos, Padre, revístenos del poder de tu fuerza. Oh, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad por amor a tu nombre, con tus ojos de bondad, con tus ojos de misericordia, con tus ojos de bondad, Carlos, con tus ojos de bondad, con tus ojos de bondad, míranos en esta hora. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, amor, de mi vida, amado mío, amigo mío, mi Hacedor, aleluya. Él es mi esposo, Él es el amado de mi alma, ay, métete en el corazón, ay, Padre, los trabajados, los cansaditos, los caigaditos, los que están con situaciones difíciles, aleluya, gloria a Dios, gracias, 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 guíanos, conducenos, que alabamos, Jesús. Gracias, 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 gracias gracias Padre oh que lindo Dios gracias Padre venimos ante tu presencia gracias por los méritos de tus amados gracias por tu misericordia y tus bondades ten piedad de cada uno de nosotros oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra nuestras rebeliones con pasión Señor quita la lembra tu chequina está en vuestra cabeza revítenos de las modulas guardanos de las saetas, de las lanzas lávame más y más de mi maldita y límpiame de mi pecado limpia, nos quita toda perversidad lo que enlora lo que nos ensucia limpia la mente, el corazón rechazamos lo que no proviene del Padre rechazamos todo lo que no viene de ti y renunciamos a todo aquello que puede impedir que podamos ser salvos Jesús digamos nuestra mente, el corazón, los sentimientos todo, alma, cuerpo, espíritu, la lengua que siendo un bosque, los ojos, quita todo ojo perverso manos apresuradas a pecar los pies, la boca, los oídos, derecho, izquierdo Padre, líbranos de altares, de brujos de aquel que adora a los indios de la mesa, del hechicero de aquel que para trabajo, friardad Padre, quita toda oscuridad en el nombre de Jesús oh, por tu palabra Padre porque nosotros reconocemos Padre nuestras rebeliones que contra ti, contra ti hemos pecado es que contra ti, contra ti hemos prevaricado hemos hecho lo malo ante tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra límpianos Padre por amor a tu nombre ayúdanos Padre contra ti, contra ti solo hemos pecado y es delante de tu presencia Padre es que hemos hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio es aquí que en la parte hemos sido formados Padre hemos sido formados en maldad en pecado nos concibió nuestra madre es aquí tu amas la verdad en lo íntimo en lo secreto nos hace comprender sabiduría y hemos entendido como dice Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ese respeto esa reverencia ese amor esa pasión esa hambre ay Padre ay que nos enamoremos de ti métete en lo más profundo Padre Aleluya y aquí la maldición formado en pecado me concibió mi madre y aquí tu amas la verdad en lo íntimo en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con eso pues seré limpio purifícanos Padre amado ay pasisopos Padre lávanos y seremos más blancos que la nieve Padre esas ropas blancas sin manchas sin arrugas sin estruje como una novia lleva su atavio precioso lleva su jaguar su mejor vestido delante de tu presencia Padre por amor a tu nombre Padre oh Padre tú eres lavador de lavadores limpia nuestras vestiduras no oír el gozo y la alegría se recreará los huesos que has abatido esconde tu rostro de vuestros pecados y borra todas nuestras maldades crea en nosotros corazones limpios renueva un espíritu recto delante de nosotros no nos eches delante de ti y no quites de ti tu santo espíritu no quites de nosotros tu santo espíritu por amor a tu nombre vuélvenos la chalón Padre imparte el chalón imparte el gozo imparte la plenitud imparte el gozo de la salvación que sintamos ese gozo de la salvación quita toda fatiga quita la fatiga espiritual Espíritu noble nos sustente Padre entonces enseñaremos los transgresores tus caminos los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación y cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Padre te presento mi casa mi hogar los míos mis familias mis peticiones mis necesidades mi familia todas mis generaciones oh Señor todo lo que tú estás hablando a mi vida te presento esta comunidad mis vecinos la alba te presento la vida la familia las necesidades las peticiones tu pueblo oh Padre Santo te presento la familia oh Gloria a Dios te presento los que están abatidos tristes desamparados la viuda el pobre huérfano el abatido el que está sufriendo madre con hijos en la cárcel hijos que están atados en las drogas en la prostitución en las barras en las discotecas perdiéndose Padre empieza a sacarlo de ahí Padre hijas rebeldes que no se comunican con los padres nada Señor todo lo que está aconteciendo pleitos divisiones las guerras Padre todo lo que se levanta oh Señor Padre empieza a reparar hogares familias ministerios los pastores los evangelistas Padre todavía un remanente pequeño todavía un remanente son pocos pero lo hay donde quiera hay un poquito hay un poquito hay una manada y tú estás rescatando y tú estás dando hambre en muchos países y tú vas a traer un despertar y un fluir y un mover y un avivamiento donde vas a salvar la vida donde vas a empezar a romper cadenas donde muchas personas van a venir los sedientos hacia ti Padre tú estás tratando con las vidas tú estás tratando y tú estás tratando con las almas Padre y tú llámale arrepentimiento por amor a tu nombre obra Padre obra en las familias obra en nuestras familias que te conozcan Padre los que están de espaldas sigue trayendo salvación y afirma los pasos de los que estamos marchando en esta en este campo de batalla porque hay muchas lágrimas porque hay piedras y hay tropiezo vemos todo en el camino pero también vemos la victoria vemos el refrigerio vemos la paz vemos la seguridad en ti Padre Santo bendito Mesías oh ayúdanos por amor a tu nombre Jehová tú eres nuestra luz nuestra salvación como dice el Salmo 27 de quien temeremos Jehová tú eres la fortaleza de nuestra vida de quien atemorizarnos cuando se juntaron los malignos contra nosotros ellos tropezaron y cayeron oh Padre un ejército acampe contra de nosotros no temeremos aleluya tú estás de frente Padre pelea ruge como león oh Yahweh se va oh Jehová de los ejércitos ay nos depositamos en tus manos alfarera ay nos depositamos en las preciosas manos de la mano Padre empieza a construir a reparar el altar en los hogares en las familias mira a nuestros hijos la salida la entrada cuando vayan a trabajar cuando salgan donde quiera que ellos vayan en las escuelas los nietos las familias los que están en los trabajos los horarios en las carreteras guía los protégenos oh Padre que el ángel de Jehová esté con ellos Padre por amor a tu nombre los atamos a tu palabra los atamos a salvación a libertad en tu palabra y libertad en tu palabra y salvación Padre atamos a nuestros hijos que se inclinen en arrepentimiento por amor a tu nombre y que caiga por tierra todo conjuro toda maldición y toda invocación del mismo infierno en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra se han derivado se han derivado caiga por tierra todo altar toda altar toda mesa preparada destruye Padre caiga por tierra no prospere Padre echa fuera la víbora ay Padre los que están ahí haciendo trabajo los que se dedican a hacer mal a maldecir este canal Padre tú conoces Padre oh Padre los que están atados usados por las tinieblas poseídos por la oscuridad trae libertad trae libertad porque tú viniste a salvar lo que se había perdido hay brujos que tú los libertas hay exiseros que tú los libertas en el nombre de Jesús cuántas personas tú no has rescatado cuántas personas tú no las has sacado del lodo cenagoso Padre oh Señor sácalos del engaño de la mentira en el nombre de Jesús empieza a tratar Dios mío con el afligido con el abatido con el triste desamparado da fuerzas nuevas fortalece a tu pueblo avívanos ay vivifícanos Padre los que están muertos trae un despertar en nuestras vidas ay por amor a tu nombre fluya con tu presencia Espíritu Santo desciende abasua tarabashamakamahaya imparte fuerzas nuevas fuerzas nuevas fuerzas nuevas Padre fuerzas nuevas queremos fuerzas nuevas Padre abasamakamashala ay rabakamashala abasaya oh Padre Espíritu Santo fluye desciende sobre tu pueblo sobre cada uno de los que están en este canal ellos tienen familia ellos tienen necesidades ellos pasan pruebas ellos tienen aflicciones hay alegría y hay momentos difícil pero que ellos puedan abrazar en todo tiempo tus promesas que ellos confíen en ti Padre amado porque los que confían en Jehová los que confían en Yahweh son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo oh Yahweh se va a ser enviado tú has enviado ejércitos de ángeles el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende gustas que bueno Jehová dichoso el hombre que en él confía Padre en paseo en paseo en deleite pero muchas veces olvidándose de la esencia primordial que eres tú Jesús Padre que nos inclinemos hacia ti que nos volvamos a ti y que los afanes de la tierra Padre que hemos entendido que pasarán pero Padre que tú seas nuestro privado métete en lo profundo de nuestro corazón crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí crea en mis hermanos un corazón limpio que no hay escoria que no hay gamugre que se rompan las cadenas yugos y cerrojos trae libertad en el nombre de Jesús se rompan candados cadenas yugos gracias Padre trae libertad sana el alma llévate el abatimiento llévate la angustia por amor a tu nombre gloríficate Dios mío ir a las emisoras radiales televisivas donde quiera que haya alguien predicando este santo y glorioso evangelio como dicen las sagradas escrituras sin alterarlas oh fluye 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 poder de Dios poder de Dios cadenas que se rompen cadenas que se rompen cadenas se están rompiendo cadenas se están rompiendo grilletes grilletes son rotos ay yugos se están rompiendo presencia del Espíritu Santo que fluye que fluye que desciende en el nombre de Jesús gracias Padre fortalécenos a cada uno ministra y da fuerzas nuevas estamos esculpidos en el hueco de tus manos gracias por tu presencia gracias porque tú respondes gracias porque tú fortaleces gracias por tu pueblo Israel gracias por cada tribu lengua y nación gracias Padre amado gracias Padre en el nombre de Jesús hacia adelante en Cristo Jesús Dios te bendiga te guarde pendiente que termino este video te voy a compartir una palabra aleluya aleluya y tengo que dar lo que el Señor me dio y tengo que hacer porque una orden en esta madrugada temprano en la madrugada aleluya mucho antes de las cinco de la mañana del Señor me tenía tempranito despierta y hay que hablar no voy a ser tan extensa pero seguimos hacia adelante Dios te bendiga y Dios te guarde que el Señor conceda las peticiones de tu corazón podamos proseguir vaya poco a poco poco a poco nos vamos organizando y seguimos avanzando sé que le debo el estudio de la enfermedad también dolor de aceite no me he olvidado de nada he tenido mucho trabajo he estado mucho trabajando en diferentes áreas en diferentes ha sido fuerte y no he parado me siento muy agotada no lo niego y creo que hoy no voy a dar estudio porque el cuerpo está muy abatido pero puedo decir que hasta aquí Dios me ha ayudado hasta aquí el Señor ha sido mi refugio Jehová te bendiga Jehová te guarde y ponga fortalece en ti y ponga en ti la paz conceda las peticiones de tu corazón sigue orando y también le pido que oren por mí porque ustedes ¿verdad? reciben pero también así como oramos le pedimos la oración no es que estemos mendigando oración pero oramos los unos por los otros y hacia adelante recibiendo las promesas el cuidado las caricias del Señor mire el Señor está haciendo cosas lindas hay rompimiento en este altar hay fuerza nueva y Dios y Dios va a obrarle en tu corazón y la tristeza que tenías se ve ahí el gozo del Señor mi fortaleza es Dios te bendiga y Dios te guarde que lindo es el Señor maravilloso hay cosas que que yo no grabo y ustedes no han visto pero porque hay cosas que son bien personales y a veces uno se envuelve en administración y cosas y no las grabamos pero allá en el cielo están grabadas y Dios se glorifica y bueno ha sido precioso todo lo que Dios hace es precioso gracias a a nuestra aleluya amiga aleluya digamos así porque en fe pronto ella también le va a servir al Señor nuestra hermana Leonor verdad confiando porque ya la semillita está ahí este que me regaló una una rica bebida aleluya no de alcohol no te asustes y bien rica bien rica hacia adelante en Cristo Jesús y Dios te bendiga todo lo que da siempre la gente granito de arena todo 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 lo que dan que lo que des lo hagas con amor que que en gratitud mire yo estoy bien agradecida al Señor Hashem es mi fortaleza Él nunca me ha dejado y hay mucha tarea hay mucho trabajo en el Señor Dios te bendiga Shalom buenas noches y y ¡Gracias!